Muy buenas gente, soy EtiMeister, bienvenidos a un capítulo más de Toju Power, tenemos el primer partido de la fase previa del torneo mundial juvenil contra Italia, la siempre dificilitaria de Gino Hernández y de Rucciano y demás, así que bueno, sin más dilación vamos a por el partido a ver si conseguimos, pues básicamente en ganar a Italia, con ganar me conformo, ya ni siquiera meter más de dos goles, me conformo, y bueno, y esto va a ser un bombardeo porque la defensa de Italia es súper dura y entran súper fuerte, así que va a ser un bombardeo constante, esa es mi idea, al menos, luego lo que salga ya veremos, y bueno, vamos a ver qué grupo elegimos, en este caso, aquí no tenemos a ninguno del Toju, aquí tenemos a Kojiro y a Wakashimazu, a Cloibor, a Barra, a Sano, vale, está bastante bien este, aquí no tenemos a ninguno, y es a Kisugi, el cual no le puedo ni ver, lo sabéis, bueno, aquí tenemos a Kojiro, a Sawada y a Sonimaxmi, aquí también tenemos a, aquí tenemos a tres compañeros, vale, fantástico, y vale, aquí tenemos a, a Wakashimazu y a Sawada, fantástico, aquí solamente tenemos a Sonimaxi, ay, pobrecillo, bueno, pues elegimos este, que tenemos a tres, genial, vale, tenemos selección, así que vamos al lío, vamos allá, no hace falta los super tiros, ya me los sé, y bien, vamos a modificar la alineación titular, que ya sabéis que, como hicimos en el partido anterior, vamos a hacer que, en este caso, pues jueguen más, básicamente que jueguen los del Toju, vale, ponemos a Sawada, vale, ¿dónde está? Sonimaxi, ahí está, a Sonimaxi le ponemos por aquí, vale, y en este caso, pues, en vez de Misaki, la verdad es que me gusta más, en este caso, que juegue Misugi, porque es un crack, básicamente, chaval, y vale, 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 pues en este caso, en lugar de Ishizaki, que la verdad es que no me gusta tampoco demasiado, voy a poner aquí a Takasugi, y ponemos a Matsuyama por la derecha, que la verdad es que me encanta este tío, vale, pues ya está, en este caso, ya tenemos aquí el, el once titular, ah, y el portero, madre mía, me he olvidado el portero, pero esto que, pero, pero y Eddie, tío, está, está en falta de la cabeza, Wakashimatsu, que se me olvidaba, madre mía, así que sí, ahora están todos los del Toju, así que fantástico, vamos a comenzar el partido, y bueno, y como os he dicho, Gino Hernández es un grandísimo portero, yo creo que es de los mejores de los juegos, sin ninguna duda, está Müller, está Benjamin Price, y bueno, y la verdad es que Gino Hernández también tiene muy buenas estadísticas, aunque también el portero de Brasil, eh, también es bastante, bastante competente, que hay ciño, aunque particularmente ya he dicho muchas veces que no me gusta, no me gusta demasiado, pero bueno, hay que decir que las estadísticas que tiene son bastante, bastante buenas, y bueno, el primer escollo, el primer rival a batir, Italia, aquí la zona V incluso me la puedo reservar por si me hacen super tiros, porque Ruchiano es muy dado a eso, así que bueno, vamos a intentar estar serios en defensa, y en ataque efectivos, así que vamos allá, empezamos bien, me ha quitado Federico, y luego encima, si luego me cuesta encima, eh, pero bueno, me ha cargado Tardelli, tío, ponos de giro, tío, ahí está, bueno señores, habéis visto que entra super fuerte, así que tiro, tiros de lejana distancia, venga Lender, vamos a regatear un poquito, ahí está, bien Lender, tío cortado, venga, vamos a sorprendemos a Hernández, se la paga con una mano, tío, que sobrado de la vida, es un sobrado, es un sobrado Hernández, vale, venga, vamos allá, su base a la roba, tío, tío de tigre, también con una mano, chaval, el tío de tigre con una mano, tío, este Hernández, venga va, eso es, oh, maldita sea, lo que decía, el regate contra los italianos es complicado, a mí por lo menos me da muy mal, regatear a los italianos, eso es, ¡Ey, casi! El rebote casi me favorece, chavales, no, no se sale, vaya, hombre, siempre pasa lo mismo, madre mía, es una grandísima oportunidad para tirar a la puerta, pero bueno, ya habrá otras, además tenemos, oh, en Bisugi, tío, Bisugi que pasa al banquillo, eh, ahí está Takasugi, jeje, es un animal Takasugi, chavales, ahí está, bien, uh, Tiro cortado, venga, vamos, Lenders, se le ha parado una mano, tío, eh, pero te ha costado más, eh, jeje, lo sé, lo sé, estás débil, Hernández, bueno, le queda la mitad de la barra, pero bueno, tío, con Jiro, no estudié tampoco hoy, eh, ¡Venga, Saguada! ¡Venga, campeón! ¡Y ahí está, chaval! Tío, el tigre, venga, desde mi casa, hago la demo, se la paro sin problemas, Hernández, venga, va, que estamos bien, eh, venga, ¡Venga, Hernández! Ahí está, venga, tiro cortado, vamos a ver, ¡Yeeh! ¡Fantástico, chavales! ¡Uh! ¡Gol de Lenders! ¡Qué potencia tiene este hombre, eh! Bien, hemos conseguido batir a Hernández, ¡Vale, vale, 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 estamos bien, estamos bien! Vale, ¡Fantástico! ¡Eso es, vamos! ¡Vamos, Lenders! ¡Así que sí, chavales! Tío cortado, vamos allá, se la paran a Hernández, tío, a una mano, sigue siendo un grandísimo portero, es que lo es, es que hay que reconocerlo, se reconoce y ya está, ¡Collido, no es tu día hoy, eh! Me duele, me duele, porque es mi capitán, al fin y al cabo, ¡Venga, Lenders! ¡Oh! Bueno, encima ellos tienen zona V ahora, activada, ¡Uf! Ahora, con cuidado, ¡Saguada, tío, por tu vida! Ahí está, ¡Venga, Sori Machi! Eh, no, tiene un tío del tigre, ¡Tío del tigre! ¡Ahí va eso! Hernández, le salen rayos como si fuera un Super Saiyan de nivel 2, jejeje, ¡Qué cosas, oye! ¡Venga, va! Takasugi, chaval, ¡Qué jugador! ¡Oh! Basarelo me acaba de pasar por encima como un tren de mercancías. ¡Y ve el tigre! ¡Vamos, Collido! ¿Será para Hernández? ¡Venga, va! Ahí está, Lenders. ¡Y he guardado, venga! ¡Sorprenderemos a Hernández! ¡Uy! ¡Jejeje! ¡Casi te cede el brazo, eh! Este Hernández. Vale, ahí lo tiré por el suelo. Tampoco me voy a preocupar por él. Bien, fantástico. ¡Uh! ¡Tiene cortado! ¡Vamos, Lenders! ¡Uy! ¡Jejeje! ¡A puntito, a puntito! ¡Eh! ¡Qué lástima! ¡Me ha faltado tiempo! ¡Qué lástima, qué lástima! ¡Ah! Justamente cuando iba a pasar el Akonjiro para que tirara a él. Bueno, hemos tenido éxito de momento. Así que bueno, vamos a comenzar la segunda parte. Que bueno, la primera he puesto a contento, no me han tirado ellos a puerta prácticamente nada. Y... la verdad es que me he encontrado bastante sólido. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Venga, Lenders! ¡A ver qué pasa! ¡Uy! ¡Jeje! ¡Gino, Gino! Se te dobla un poquito el brazo, ¿eh? Lo noto, lo noto. ¡No! Iba a tirar, el tiro cortado. ¡Madre ya sea! Me la han quitado en el último momento. ¡Venga, Shagwada! ¡Oh! ¡Shagwada! Era tu momento, chaval. ¡Ahí está, Misugi! ¡Venga, Kojiro! ¡Venga, el tigre! ¡No! Me he echado muy... Me he echado demasiado adelante. Marido, sea. Bueno, ya me ha dado la oportunidad, espero. ¡Vente, Akasugi! ¡Que pases pintados, señores! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El super tiro del tigre! ¡Jejeje! ¡Ayuda eso! ¡Ahora, para el Hernández, si puedes! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡El segundo gol, señores! ¡Kojiro Yoga! ¡Fantástico! ¡Pues mira, oye! ¡Pues al final hemos conseguido marcar el segundo gol! ¡Kojiro que parecía que no estaba bien hoy! ¡Pues ha marcado el super tiro del tigre! ¡Viene a su Limachi! ¡Oh! ¡Entradón! ¡Venga, ese momento también de que luzca un poquito más también, Lender! ¡Dónde va, Ruchiano! ¡Campeón! ¡Oh! ¡Entradón! ¡Venga, Tsubasa! ¡Toma, personaje! ¡Eso es! Pero bueno, ya se han puesto ya estos... ¡En Maca o Segundo se han puesto agresivos! ¡Tranquilos! ¡Fair player de todo, eh! ¡Pero bueno, tío! ¿Esto qué es? ¡Venga, va! ¡Qué clase tiene Mitsugi, tío! ¡Tío cortado, venga! ¡Uy, Hernández! ¡Tu bracito! Eso es por parar aún no es una mano Ahí está el surco del super tiro del tigre ¡Qué maravilla! ¡Vamos con Jiro! ¡Oh! ¡Zona V ellos! ¡Maldita sea! ¡Venga, va! ¡Vamos a robar! ¡Que el tuchero me la puede liar a la mínima! ¡Bien, Jito! ¡Ahí te viste, chaval! ¡No! ¡Se la doy a ellos, tío! ¡Se la doy a ellos! ¡Se apaga y va a bonos! ¡Venga, Lenders! ¡Tío cortado, venga! ¡Aquí! ¡A ver qué pasa! ¡Uy, Hernández! ¡Venga, va! A ver si puedo lucir un poquito más con... Eh, tío ¿A quién le ha pasado? Bueno, eso hacía como lo de menos ¡Pase el águila! ¡Oh, pero chaval! ¡Eso es UFC! ¡Eso no es fútbol! Takasuki responde Así me gusta ¡Qué chaval tan majo! ¡Pero tío! ¡El pasarelo ese me tiene odio! ¡Venga, va! Es zona de... Es el momento de activar nuestra zona V ¡Venga, va! ¡Ahí está! ¡Uh! Tío cortado ¡Venga, vamos allá! ¡Uy, Hernández! ¡Uy, Hernández! ¡Casi, casi! ¡Oh, el pobrecillo, chaval! Está a punto de tirar Hay que robar, chavales como sea Pero bolso de lima tío, no robas No robas si no vamos a ningún sitio ¿En serio, tío? ¿Este pavo me está robando? Ahí está Super tiro del tigre ¡Ahí va eso! ¡Ah, toma campeón! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡El tercero, chavales! ¡Muy bien cojido! ¡Otro Super tiro del tigre! ¡Fantástico! ¡Uh! Ahí está, Lenders ¡Uh! Tío cortado ¡Venga! El último tiro va a ser, seguramente ¡Qué bueno ese Hernández, eh! Es buenísimo ¡Mira, he subido el rango A! ¡Qué cosas! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Victoria, chavales! 3-0 La verdad es que muy bien Está bastante serio No me lo creo ni yo Muy bien Pasamos al... A ver las estadísticas Lenders no es que haya estado super bien Pero, bueno Ha conseguido su golito De hecho ha abierto el marcador Y con giro ha estado Al final Con sus tiros implacable Muy bien Valoración A del jugador Vale No se ve si puede conseguir rango S Muy bien Va a ser de partido S Ha sido un partido bastante completo ¡Uh! La barra de orgullo sube Vale Aquí tenemos que, en este caso Elegir Ese es ofensivo Determinación única Elegimos esta ¿Sí? A ver Eh, rango S con con giro Muy bien Vinculo con yuga Vale Tiro de control Fantástico El tío cortado no me ha ido nada mal Pero seguramente pueda cambiar de tiro ¡Espado goleador! Vale Vamos al menú de entrenamiento Estadísticas de nuestro jugador A ver ¿Qué podemos subir? Pues todo en general, oye Hemos conseguido ahí ¿Cuántos puntitos? 400 para distribuir Fantástico La velocidad se lo subo a 71 Que me da cosa verlo ahí tan cerca Ahí está El ataque Venga, vamos a subir a 85 Por ejemplo La potencia La técnica también Bueno, la técnica Se lo subimos a 82 Vale, la potencia 82 Llegará Y llega Si llega señores Jejeje Vale Y el resto también Bueno, la técnica Bueno, si lo subimos de velocidad Tampoco va a nada La verdad es que no es muy rápido Aquí nuestro buen amigo Lenders Bien, fantástico Y bueno Vamos a ver también en este caso Los objetos de entrenamiento A ver cómo anda la cosa Ah, mira Ahí he perdido aquí uno Vale Esto es para subir la defensa Bueno, pues la defensa también es importante Oye También nos ayuda a robar Bueno, aunque también De hecho Esto es para Bueno, también para completar las misiones Bueno, de momento dejamos La defensa Que también es importante Y bueno gente El siguiente partido será contra Holanda Pero eso sería en el siguiente capítulo Así que nada Espero que os haya gustado este Por supuesto Y nos vemos en el siguiente Adiós